¿Hace cuánto que no juegas por Jibroos? La Beryl, mira, como que me estaba esperando aquí desde que me fui Coño, un pony ¿Creen que gané mis pollos? Vale, vale, vale Este juejito tiene un olor a pollo No me acuerdo ni cómo apuntar, pero huele a pollo Campeamos por la victoria ¿Se paró en el boi? Sí, yo creo que andamos buscando carro ¿Qué pasó? Ni idea ¿Los tiraron o chocaron? ¿Chicos? Yo no sé ¿Qué? No sé lo que pasó ¿Qué pasó? Íbamos en medio de la carretera Rescátame del tonto Ahí voy A ver si pasa que Le metí a la paletita, cabrón ¿Qué se lo vas a como pollo? Ah, es que van a estar estrenando Le metí a la paletita sin querer Creo que sí llegamos ¿Qué tenés tu arma? ¿Qué tenés tu arma? ¿Estás peleando? Yo no, creo que le tiraron a Venom, ¿no? No, no, no No, no, no No saben que hay una gálgola por ahí cazando ¿Viene cara o qué? Está uno por... Un B1, un B1 ahí por donde está suyo Aquí tengo al otro ¿Dónde? 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 Un B1, un B1 Bueno, bueno Un B1 ¿Es el que está enfrente de mí, va? Sí Ahí viene el otro En la barda En el árbol, en el árbol Nooo Torre, torre, torre Métate, métate, métate Métate ¿Dónde está ese? No, no me arrabató No veo ese, no veo ese Ah, aquí, aquí, aquí Estaba por dentro en el árbol Lo tumbé, lo tumbé Sí, sí, falta uno que está ahí en mi marca Ahí viene Está tocado, está tocado Lo maté, lo maté Bueno, vuelo ante el astro Ah, lo veo cruzando la cara Lo veo más al este Como a nivel de las casas En las casas En las casas Trías dos alas del 45, ¿verdad, Deni? Sí, del 45 y del 5 Yo te puedo tirar unas pocas Yo te puedo tirar unas pocas Ah, acá, 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 acá Tengo 300, te puedo tirar 15 Asomar No, yo te voy a 180 Tiro un punto, salgo y no ocupa, eh Pero se paró ¿Al otro lado de la calle? Yo creo, creo, creo Sí, 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 aquí cerca, aquí cerca Aquí cerca Como para el noreste Noreste, noreste, close En la casita de Tokio ¡No! Un verde de Tokio Drift Le di un poquito al otro El de rosa está one shot El de rosa está one shot Y uno puchando izquierda El de izquierda está one shot El volpinito Ese mismo Melao, melao Se nos paró una moto Estoy dando los tiros No sé a dónde Nos paró una moto también No, pero la gente... Sí, 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 sí Con... Ah, no, pero eso es de relajito ya Ahí está Oh, my God Ese push está feo ahí, oíste Salgan de ahí si pueden ver Careful Right on top of you Voy a flanquear por el otro lado Por la calle Aquí los vamos a tener No, vienen conmigo, eh Ok, ten cuidado entonces Estamos todos por acá No, no Se va a terminar No, no lo terminé Se fue para el paquete Se fue para el paquete Behind the care package Behind the care package Behind the care package Behind, don't... Don't revive me Veo el care package Pero no veo al tipo Lo tumbé, tumbé a uno En el paquete rosa Ahí mismo Ese era el que Es bueno Puede ser Es nox Es nox Puede ser self-rest ¡No me trajé el nade! ¡Bien! Estos están en los paquetitos, ¿no? Está tumbado Me tumbó Tumbeo uno y está otro en las piedras Es una piedra ahí Y más al frente Dos veinte Tienes sniper los dos Tumbea uno Sí, ten cuidado Ver dice que hay gente en el field ¡Mierda! ¡Bien! Ver no sabe ni qué hora es ¿Qué field? ¿El field of dreams? ¿El filme? No, no, no ¿Ves ahí? ¿Ves ahí donde José está mirando? Hay gente ahí Hay un BRDN, ¿eh? I literally got shot in the back While I was fighting the killer guy Oh my God ¡Mierda! ¿Qué carajo es esto? ¡Poco de randis ahí, cabrón! Yo voy a ir para esos arbolitos, ¿oíste? Sí, sí, sí Deberíamos cogerlo Se supone que eso está clean O esperamos a los de la derecha Los del BRDN quedan, ¿no? Faltan los snipers No, no, sí, mira, 150 150, 150, ¿ahí? Sí O sea, ya O sea, ya Ahí mismo, donde fue la guerra esa Los snipers faltan Los que le disparaban a José Diablo, este Reach está bien bellacoso aquí ¿Y este Reach? Si no es Reach, music Oiga Los de la derecha van a rotar Claro, si me dan un hecho me voy, gordos Quiero coger ese BRDN, mamahuevo Ay, cabrón Debimos quedarnos allá y matar a esos ¿Qué tú? bruce los de las piedras, ya se te olvido del cocotazo que te metieron ellos están comprometidos, están comprometidos, están empujando, mira los empujando te di, azotea uno, no los veo, llegaron a piedras o algo así, ven derecha, ven derecha unos árboles, en la piedra del BLDN, en la piedra del BLDN, dos guilis ahí, dos veinte en los árboles, me puedo poner pendejo y jugar estos árboles, no, 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 hay que aguantar estos de derecha, por eso, si, eso es el mismo, tengo uno tumbado en la piedra del BLDN es que si nos ponemos pendejos nos matan, blájeme de cámara, dale dale dale, por la jorda Bardo está jodiendo a los del otro lado, uh, te cagaste panty ay cabrón, están ahí como unos, güey ahí está, ahí está huevón la huevona viene por aquí, puchando, ay no, hay uno al lado mío, míralo, míralo aquí una huevona maldito hijo de puta Bardo, esa piedra pequeña de la izquierda que tú crees vamos allá la grana, diable, pero, vente, vente, vente ellos van a pelear, tumbaron, ¿ves? mi izquierda tumbó a la derecha, míralo en la piedra y el guilis, frente a ustedes míralo ahí, niña, 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 niña vamos de los humos oh my god ¿yubilí? ¿cuántos son? ellos están todos ahí yo creo son dos, son dos nada más pero no sé no te pongas pendejo, Bardo te puso pendejo él, Bardo te puso pendejo el otro jajaja con el sartén, Bardo, con el sartén déjalo que se reviva y lo matan con el sartén vamos a bailarle en loque vamos a bailarle sincronizado, Bruce ahí va Bardo está cagado, Bardo no quiere ni nada metele, metele, metele no, madre mía jajaja 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 a a a Gracias por ver el video